Muchas veces depende de los factores de la carrera, tenemos que ir a ciertos eventos en los que sepamos que va a haber una liebre, que va a llevar el ritmo que necesitamos, que no haga mucho frío, no haga viento, que ese día salga. Sí es complicado volver a repetir esa marca, pero bueno, yo pienso y confío en el trabajo que estoy haciendo y que no estoy pensando en un 14.47, sino un 14.40 o bajarlo. Bueno, como decíamos, el récord lo tiene en este momento el etíope Gudafsegay con 14.0021, que es, imagínate tú, lo que estamos hablando, casi un minuto de lo que es esta, una bestia, conseguir ese número me parece increíble. Me hablabas de la liebre, ¿qué importancia tiene el ritmo? Es decir, es prácticamente imposible que en una carrera de fondo puedas seguir tu propio ritmo, es decir, dependes del contexto que se está corriendo en el momento, es decir, de quién lleva el ritmo, quién mantiene el ritmo e intentar tú amoldarte a lo que está ocurriendo en la carrera. Sí, a ver, en las carreras lo que nosotros intentamos es buscar gente que sea mejores que nosotros en las que nos ayude a mejorar esas marcas que tenemos y sí que muchas veces, pues, las liebres a lo mejor no puedan seguir el mismo ritmo, perdón, el ritmo que se les pide y eso, por eso depende mucho de la carrera y la competencia, el lugar, la organización que la esté efectuando, porque eso es lo que te garantiza poder hacer una buena marca. Veíamos en los mundiales ahora, lo que pasaron hace poco, que era realmente que hubo muchísimas sorpresas, es decir, me gustaría que nos contaras cómo puede cambiar la inspiración en una carrera, es decir, cómo a lo mejor puedes llegar tú a los Juegos Olímpicos y a lo mejor sin llegar con una marca especial, lo vimos con una de Países Bajos en el pasado mundial que dio un golpe tremendo, fue una de las grandes sorpresas que hubo, no solamente en fondo, sino también en los 4x400, es decir, que corrió muy rápido, es decir, ¿de qué depende ese ánimo, esa forma, esa inspiración que puede cambiar de un momento a otro una marca? En eventos como el mundial o Juegos Olímpicos pueden haber muchas sorpresas, como dices, allí lo importante es la medalla, entonces son carreras muy estratégicas que cualquiera dentro de ese nivel podría ganar una medalla en ese momento, por ejemplo, hay una chica, una compañera Laura Galván de México, que yo le gané en los centroamericanos y pasó a la final del mundial y mejoró muchísimo su marca y quedó entre las primeras 10 del mundo, o sea, fue un puesto increíble porque fue una carrera muy táctica, la semifinal fue una carrera súper rápida, pero la final fue una carrera lenta en la que ella, con un buen remate, le ganó a muchas chicas súper buenas que en un meeting, en una competencia normal, podría, no, no, sería muy difícil ganarle, entonces ahí se juega mucho, no sabes, te puede pasar de todo, no sabes cómo va a ser la carrera, puede ser muy lenta o muy rápida y que las chicas decidan ir lo más rápido posible en los últimos mil metros, por ejemplo, entonces si tú llegas con fuerza y una buena preparación, puedes estar ahí también peleando. Y además que como son 5.000 metros, como son 5.000 metros, Jocelyn, yo me imagino que también la emoción, cuando arrancas tienes unas ganas de salir corriendo, ¿no? Que te puedes desgastar ahí mismo, ¿no? Sí, sí. Te puedes desfondar de la emoción, yo me imagino, imagínate, o sea, cuéntanos un poco, ¿sueñas con esos Juegos Olímpicos? ¿Van a ser unos Juegos Olímpicos extraordinarios? O sea, todos los Juegos que se han llevado a cabo en París son especiales, pero dicen que estos van a ser de verdad tremendos. ¿Sueñas con ese momento, Jocelyn? Sueño muchísimo, muchísimo con ese momento, de hecho a veces lo imagino, lo visualizo, porque me gusta mucho visualizar las competencias y se me ponen los pelos de punta, porque en Tokio me quedé muy cerca de participar, porque no pude ir porque me dio COVID, entonces lloré muchísimo, estuve muy desmotivada y bueno, me levanté, empecé a entrenar nuevamente y veo París muy cerca, entonces solo le pido a Dios que me dé mucha salud para yo seguir con mi trabajo y poder vivir ese momento y estar allí. Es Jocelyn Brea, venezolana, está, bueno, medalla de oro en 1.500 y en 5.000 los pasados panamericanos, ha obtenido varios premios también y está, bueno, como dice ella, a puntico en esa puerta para entrar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Es la mujer de los 5.000 más rápido de Sudamérica, va al bajar de los 15 minutos, 14.47 y con una gran posibilidad con esa marca de participar. Viene el CAF, cuéntenos un poco. Sí, bueno, nada, ya estamos casi listos para correr la media maratón de la CAF. La verdad que es un evento que me encanta, que tiene una logística muy grande, viene en países de Latinoamérica, hay un nivel muy alto, entonces, bueno, nada, preparándonos para ese día. Tengo el récord de Venezuela, que lo hice el año pasado de 1 hora 13. Este año tendría a una rival compatriota, Magali García, que también quiere bajar ese récord, entonces, bueno, ahí estaremos disputando ahí a ver quién se queda con el récord de Venezuela en la media maratón. ¿Sabes qué? Yo voy a caminar, porque yo prácticamente ya no corro, pero el fútbol me dejó la rodilla un poco mal, pero yo voy a caminar al Parque del Este y veo la cantidad de gente que está corriendo en nuestro país, ¿no? O sea, nos hemos convertido en un país de corredores. Poco a poco se ha ido uno enfiebrando uno con otro, uno con otro, ahora todo el mundo corre. Sí, sí, bueno, en la media maratón van a haber más de 5.000 participantes, más de 2.000 participantes en la maratón, 3.000 en la media maratón, cada vez se suma más gente al mundo del running y la verdad que eso es muy bonito y también lo vivo mucho en las carreras, que la gente, pues, está motivada a correr, a salir a la calle, así sea, a caminar, que también vale. Y, bueno, espero que sea una gran carrera como ediciones pasadas. Qué bonito. Ya para terminar, Jocelyn, ¿cuándo tienes la fecha para saber exactamente que te digan si estás clasificada o no estás clasificada? En mayo voy a, es la primera, el 18 de mayo es mi primera carrera en donde buscaré la mínima de los juegos, espero hacerla y si no, pues, tengo hasta el 30 de junio para en cualquier evento lograrla. En caso de que no la haga, el ranking cierra el 30 de junio y ahí te dirán, pues, ya estás automáticamente clasificada por ranking para los juegos. Bueno, ojalá que acompañes a Yulimar. Dios mediante. Y que disfruten de, bueno, de lo que va a ser unos Juegos Olímpicos tremendos. Por cierto, les adelanto al público que, los que no lo sepan, está previsto que toda la inauguración de esos Juegos Olímpicos se lleve a cabo en el propio Río Sena. La gente va a estar a la orilla del río por toda París y está todo preparado que, repito, toda la inauguración, el acto inaugural sea a través del río, ¿no? Es decir, no sabemos exactamente qué es lo que nos tienen preparados los franceses, que son unos artistas para eso, pero más o menos la gente dice que incluso los propios atletas van a navegar a través del río, ¿no? Entonces, ver la bandera de Venezuela de las manos de Yulimar y de Jocelyn va a ser muy bonito. Seguro, amén. Esperemos que sí. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias a ti. Jocelyn Brea, atleta olímpica de Venezuela.